Defiende este pueblo contra tus tiranos hasta que consigas un mundo de hermanos. Defiende tu idea de la tiranía, que tu vida sea en plena energía. Luchemos hombres conciertos, defendiendo nuestra vida y dignidad. Luchemos hombres conciertos, defendiendo nuestra sociedad. La anarquía es orden y amor a la ciencia, el funesto estado es la violencia. Rompe tus laderas, no las sufra más, si sabes romperlas tendrás libertad. A vivir tu nombre y digno, anarquista sin poner nuestra moral. Superior a la justicia, destruyamos para siempre la final. Luchemos obreros por el anarquismo, ideal hermoso, lleno de altruismo. Redimente el pueblo de la autoridad, que mata y ofrime con impunidad. No llamas explotadores, nuestra deja ganar la tierra la igualdad. Para lograr los productores, por un mundo de justicia y de equidad. En todos nacimos hombres y mujeres, iguales de derechos, iguales de poderes. Iguales nos hizo la naturaleza, iguales seremos de la madre tierra. Ya no vas como en mi herida, suprimamos de una verdad gratitud, en mi tron te dan a ti, si lo sabes prezar la multitud.